Y bueno, vamos ya como decíamos Con la última sesión Que ya tendréis ganas de terminar con el itinerario Vale ¿Hoy qué vamos a ver? Bueno, pues veremos Como siempre arrancaremos con el feedback de las tareas Creo que esta vez Ha habido millones de entidades que han enviado tareas Posiblemente ya lo que pasa con Julio Entre gente de vacaciones y que ya se nos va acabando la pila Entonces bueno, veremos un poquito los temas de indicadores Con los ejemplos que nos habéis enviado Creo que también tengo algún ejemplo de la sesión de ayer Con el otro grupo Y bueno, arrancaremos primero viendo la parte de los La parte de De repaso de indicadores Luego veremos una parte que no me dio tiempo De meterle a la sesión de la semana pasada Que era Una vez que ya tenemos los indicadores De nuestro proyecto diseñados Ver cuáles podemos llevar o no a la formulación del financiador Porque no hay por qué llevar siempre todos Los que tengamos definidos Luego también veremos Algunas nociones básicas de temas de presupuestos Tanto en la parte de elaboración Como en la parte de formulación Unas pistas para la justificación Entendida como Casi casi la justificación Arrancándola desde la formulación Y luego depende cómo vayamos de tiempo Pues un repaso final Que si lo hacemos bien Y si no, pues como se queda en la presentación Ya estaría Lo tendría a vuestra disposición Entonces lo dicho Arrancamos con Con las tareas Con el feedback Claro, como era una Solamente una tarea Creo que he metido un ejemplo De cada entidad que ha enviado Los indicadores Vale En este caso Este ejemplo que estáis viendo Lo que ha utilizado la entidad Es Ha integrado en el indicador También la meta Como veis El objetivo específico Es fomentar actividades básicas De la vida diaria De las personas con discapacidad Contribuyéndose a la mejora De su autonomía personal Y En la propia En el propio indicador Va la meta El 60% de los usuarios Realizan actividades básicas Como alimentación Ducha Vestuario Higiene Un poco lo que pongo ahí arriba No está mal O sea Va a depender mucho De cómo sea El formulario del financiador Si tiene una celda Dos celdas Tres celdas Cómo está configurado El formulario Para ver si nos va a pedir Por una parte el indicador Y por otro lado la meta Tal y como están redactados Es fácil de separar La meta del indicador Porque si no Si el financiador No se exige Un campo para el indicador Y otro para la meta Pues en el primer caso Diríamos Indicador Porcentaje de usuarios Que realizan actividades básicas Como alimentación Meta 60% O en el siguiente caso Indicador Usuarios capaces De vestirse solos Correctamente Meta 13 Bueno Pues Vamos Os digo que no No es un error Ni mucho menos Sino que si lo tenemos claro Y son así Así de fáciles de identificar Ningún problema Porque Nos podemos adaptar A lo que nos pide El financiador En su formulario Un par de apreciaciones Sobre estos indicadores Como veis Hay dos El primero y el tercero Que van en porcentaje Y el segundo Que van en número absoluto Personalmente Creo que conviene Jugar O bien A A porcentajes O bien A números absolutos A números absolutos Para que El evaluador Entre comillas No tenga que pensar Para que no pueda haber Puedo ser más fácil Y no tenga que pensar Si 13 Son muchos o pocos O si el 60% De cuántos eran Cuántos serían En personas Bueno Es un detalle El segundo y tercero Indicador Son muy claros En el primero Cuando concatenamos Pues esas comas Alimentación Ducha Vestuario Higiene Personal Aseo Ahí tenemos que ver Un poco Cómo tenemos luego Nuestro sistema Interno En la organización Si en la organización Tenemos un indicador Tal cual como ese Pues bueno Pues no hay problema Tenemos un indicador En nuestro sistema De seguimiento De la atención A las personas Beneficiarias Y como tenemos el dato Lo reflejamos En la justificación O lo reflejamos A la hora de diseñar El modelo de datos Tenemos una línea base Y sabemos A qué podemos aspirar Si en nuestro modelo De seguimiento No tenemos Este indicador Tal cual Sino que lo que tenemos Son indicadores Separados Uno de alimentación Otro de ducha Otro de vestuario Otro de higiene personal Va a ser complicado Cuál va a ser este dato Porque ¿Qué hacemos? Sumamos Pero espera Que una persona A la vez es autónoma En alimentación Ducha y vestuario O sea que Esto es una persona No son tres Ahí nos puede complicar Un poco la vida Entonces Ya os digo No No entendéis a priori Que está mal Pero sí Que si lo vais a utilizar Un tipo Si lo vais a utilizar Un indicador Este tipo Donde estéis Podemos ir combinando elementos Estéis seguros De que tenéis ese dato O de que lo vais a poder Obtener de una manera fácil Y que lo vais a poder Obtener de una manera unívoca Es decir Que da lo mismo Si lo saca Pedro, Juana o María El dato no vaya a cambiar Mes a mes O trimestre a trimestre En el caso De que tengáis Estos datos A nivel individualizado Pues podéis igual Hacer agrupaciones Lo mismo que tenéis Luego el segundo Que es un tema De vestirse solos Pues igual Lo que podéis hacer Es Oye Hacemos un tema De vestuario y higiene Hacemos otro De alimentación Hacemos otro De lo que sea Para intentar Simplificar La El cálculo Del indicador Siempre Intentar buscaros La vida fácil Creo que en este Un segundo Voy a adelantarme Y voy a mirar Porque si os hago Un comentario Vale Lo voy a comentar A continuación Vale Vale Pues os digo Sobre este caso Y os digo Sobre todo eso El tercero y cuarto El segundo y tercero Son muy claros Con el primero Tened cuidado En no complicaros la vida En el siguiente caso También Han hecho Han tenido La misma La misma Práctica Han combinado En el indicador Tanto el indicador Como la meta Y aquí lo que se han incorporado Es la fuente de verificación Lo mismo que os decía antes Si el indicador Si el financiador Nos pide tres campos Indicador Meta Y fuente de verificación Pues bueno Pues tendremos Es relativamente fácil sacar Porque el indicador Primero Podríamos decir ¿Cuál es el indicador? Entidades identificadas Para la participación Pública En nuestra comunidad Meta 50 Ya está Es fácil Es fácil El poder Identificar El propio indicador Y luego Cuál es la meta El segundo Y tercer Indicadores Pueden ser algo Más difíciles De medir O de concretar Entonces Aquí conviene Que tengamos Un poco Que seamos un poco Críticos O escépticos En si somos capaces De no obtener el dato Lo mismo que decía antes Salvo que sean datos Que ya vengamos Guardando en entidad Y que sepamos Que los tenemos Pero si son datos nuevos El formar Una red comunitaria Con el 60% De las entidades Existentes en la comunidad Está dando por hecho Que vamos a saber Cuántas entidades Existen en la comunidad Entonces Pues esto puede ser Difícil de concretar Como hay una fuente De verificación Que es un mapa comunitario Lo que igual Lo que igual Estáis queriendo decir Es bueno Nos estamos refiriendo Al 60% De las entidades Que tenemos registradas En nuestro mapa comunitario En ese caso Convendría Indicarlo así Vale Nos saludan Rocío y Noelia De Euson Que no pueden activar El micrófono Y nos saludan Por el chat Pues nada Muy buenos días A las dos Lo dicho Este indicador Cuando hablamos De existentes En la comunidad Puede ser Un dato difícil De medir O que consideramos Incluso que consideramos Entidades La asociación de vecinos Sí Pero la asociación De la feria De tal No Entonces bueno Posiblemente Para concretar Y para que no también Sea más fácil Para nosotros Podríamos decir Formar una red Comunitera Con el 60% De las entidades Identificadas O con el 60% De las entidades Identificadas Listadas O incluso Podríamos hablar De entidades De elementos Contactadas Colaboradoras Ahí siempre jugar Con diferentes Lo que habíamos Sabido que era En la sesión De indicadores Jugar un poco Con ese efecto Embudo De oye Yo tengo Identidades Por ejemplo Mapeadas O identificadas O localizadas Luego tengo Un siguiente nivel Que son las Las entidades Que están Por ejemplo Contactadas Y luego Ya tenemos Depende de cuál sea Nuestro trabajo Con las que hemos firmado El convenio O con las que hemos Tiene una colaboración Puntual O con las que hemos Firmado el convenio Realizado la primera actividad O luego tenemos Unas alianzas Que llamamos Consolidadas Porque son las que Hacemos al cabo del año Más de dos o tres Actividades Bueno Tener como una especie De itinerario De cuál sería El recorrido De una de estas Entidades colaboradoras De manera que podamos Tener varios indicadores Susceptibles de usar A nivel interno Para ver cómo Funciona el proyecto Y luego ya veremos Cuáles de esos indicadores Nos llevamos al financiador Esto mismo Que estoy comentando Era del tema De cuando hablamos De las entidades Existentes en la comunidad Surgí ayer Con un proyecto Que tiene una línea De trabajo similar A este Pero que El indicador Con el que Hicimos Compartir la tarea Era un objetivo Específico De sensibilización No se buscaba A través del trabajo Con la comunidad Un objetivo específico Era Mejorar el conocimiento Y información Que tienen las Personas de la comunidad Sobre las personas Con discapacidad Intelectual Entonces claro Para ese objetivo Había un indicador De las personas Están mejor informadas Las personas de la sociedad Están mejor informadas O las personas Con discapacidad Porque iban a Resolverlo Vía encuesta En general Todo lo que tiene que ver Con temas De sensibilización Cuando van dirigidos A la población En general Todo lo que se sale Un poco de vuestro Ámbito de influencia Como veíamos En la sesión anterior De las personas Con discapacidad De las familias Todo lo que ella Tiene que ver Con sociedad en general Con entidades colaboradoras Con otros agentes A la hora de tener Los indicadores Su seguimiento Su cálculo Va a ser generalmente Más complejo Porque depende De su voluntad De responder a las encuestas De su voluntad De asistir a tal Entonces es importante Que tengamos Que seamos un poco precavidos A la hora de fijar Ese tipo de Ese tipo de indicadores Ver qué fuentes de verificación Disponemos Y ver cuál va a ser Su coste para obtenerlo Que no nos cueste más Hacer la encuesta Que hacer las reuniones O que trabajar Con las otras entidades Y un poco Algo parecido Con el tercer Indicador Cuando hablamos De interconectar El 50% De las entidades Que forman parte De la red comunitaria Lo mismo Se entiende claro Que dices Oye Pues queremos Que hay una conexión Entre estas entidades Pero Convendría Que tuvieseis claro Qué llamáis Qué decir Cuando habláis De interconectar Oye Buscamos Que Hay actividades En las que Particen personas Con discapacidad Intelectual Con más de una entidad Con tres entidades No Puede haber Actividades Que sea Que surjan Fruto de la relación De la red comunitaria Entre estas entidades Pero que no haya Personas con discapacidad Bueno Cuando utilicéis Ese tipo de palabras Que salen un poco ¿Sí? Ah Quería que alguien Iba a decir algo Cuando vayáis a utilizar Ese tipo de palabras Que Está muy claro Lo que tenéis detrás Pero Que A la hora de aterrizarlo En el indicador Conviene Que lo concretéis Lo máximo posible Tanto para que Lo entiendan A quien lo vaya a evaluar Como para que vosotros Internamente Sepáis exactamente Oye Aquí hay que contar uno O no hay que contar uno Porque este caso Sí que se ha cumplido No cumple lo que es La definición del indicador ¿No? Vale Y luego aquí tenemos Un modelo Que ha planteado Una de las entidades Que ha dado Un salto Un salto notable Yo creo ¿No? Con el Con cómo lo ha trabajado Porque se ha fijado Mucho En la Pues voy a ir A la siguiente Voy a ir O sea Lo han planteado Así Han planteado El cuadro De indicadores Siguiendo La La cadena ¿No? O la La evolución Que mostrábamos ¿No? La lógica De intervención Que veíamos En la sesión Anterior Inputs Inputs Actividades Outputs E impacto ¿No? Entonces Han querido Trabajarlo Desde esta Desde esta Medida Cuando digo Que han dado Un salto Me refiero Sobre todo A que esta forma De plantearlo Pues supone El dar Una pensada El ver El aventurar Hacer algo Diferente Lo mismo Que veíamos La semana O sea En la sesión Anterior Cuando compartimos Las tareas De las De las Metodologías Que también Había Alguna Entidad Una entidad Que dibujaba Flujos Que dibujaba Cajas Esto Obviamente A la primera No vais a conseguir La cuadradura Del círculo Pero que os veáis Acostumbrando A Sobre todo A nivel interno Con tener Herramientas Que pueden ser Fáciles Que pueden ser Visuales Que cualquiera Puede entenderlas Que os sirva Incluso Pues Esto mismo Lo podéis En un proceso De diseño Se puede jugar Con los clásicos Post-it En una pared Y voy cambiando Este indicador Lo paso aquí Y con otros colores Juego con las actividades Bueno En procesos de diseño Sobre todo De proyectos nuevos O de proyectos Que tengáis Consolidados Pero que queráis Darles una vuelta Os puede ser Muy Os puede ser Muy enriquecedor ¿No? O imagináis ¿No? En un itinerario De este tipo Que yo no soy experto En intervención Pero el único Podéis decir Oye Vamos a utilizar Un arquetipo De la persona Y le podéis poner Nombre Y cara Y ojos Y dice Oye Pues esta persona ¿Qué actividades? Pues en esta Y en esta Participaría Y aquí ¿Qué cambios Va a experimentar? No Pues este no Esto va Esto va más tarde Esto va Este cambio Solamente es posible Si participa En la actividad 1, 3 y 7 Pues cómo somos capaces De conectar Esas actividades Para llegar a este indicador Bueno Os puede ayudar Nuestros temas visuales A diseñar proyectos Con más Con más consistencia Y estando más seguros De lo que estoy diseñando Entonces digo Que han planteado Así los indicadores Voy a retroceder Porque aquí tengo Un ejemplo completo Con algo más de información Entonces como veis Se ha centrado Principalmente Han trabajado mucho Los indicadores de auto Lo que llamamos Los primeros cambios No tanto los cambios Sostenibles Ni las personas afectadas Las personas afectadas Siempre veis Que hay el mismo El mismo El mismo ítem ¿No? Las seis personas Con discapacidad intelectual De la vivienda Participan en estas formaciones En este caso Pensando En un forma En una formulación Para un financiador En 10 Obviamente No podéis poner Siempre el mismo indicador No tendría que haber Una actividad O elementos Si la actividad Es formación En un tipo de formación Pues el indicador Sería Si las personas Participan en la formación De cocina O en la formación De tareas del hogar O en la formación De manejo de dinero Para hacer la compra Bueno Puedo ir cambiando Podéis poner siempre El mismo Si las personas participan Pues puedes jugar Con cinco de seis Son capaces de Tantas horas de formación Bueno Un poco jugar Con la parte Que es más fácil Que es la parte De los indicadores Más de resultado Inmediato de las actividades Y luego La parte De los cambios sostenibles Bueno Han ido ¿No? A qué comportamiento A qué capacidad Tenía la persona adquirida Aunque no han llegado No han llegado A cuantificarla ¿No? Así que Aterrizan Porque no es únicamente ¿No? El hablar de vida independiente Sin opción Pues vida independiente Supone por una parte Evitar accidentes domésticos Por otra parte Una alimentación saludable Por otra parte Pues el caso de la cocina ¿No? Para convivir con mínimos apoyos Es una forma Es una forma de ir desglosando ¿No? De irnos Detallando Y donde sí que han hecho Un esfuerzo importante Un esfuerzo notable Es En el tema De De los cambios En el tema Que hablábamos De los outcomes Para la mayoría Para la mayoría De los proyectos De formulación Que solemos manejar De uno o dos años Con estos cambios Yo creo que es más que suficiente ¿No? Dicir Oye Un objetivo que tenemos Un indicador Es Porcentaje de personas Con discapacidad intelectual Participantes en el proyecto Que son capaces De prepararse El desayuno Y la cena solos O sin ayuda O podemos decir Oye O ayuda entre las personas Con discapacidad Pero sin persona No sin ayuda De un profesional De una persona de apoyo El indicador Meta el 100% El 80% Los siguientes Oye Son además De ser capaces De hacer la cena O hacer la ¿No? O hacer el desayuno Son capaces De hacerlo Con menús saludables Y equilibrados El 100% Son capaces De identificar ¿No? De distintos grupos Aquí por ejemplo En este segundo indicador Yo posiblemente Invertiría el orden Generalmente Cuando tengáis Este tipo de porcentajes O de números Absolutos Siempre ir de más a menos Oye El 100% Es capaz de identificar Los diferentes alimentos De la pirámide Pero solo el 80% Es capaz de diseñar El menú saludable Porque sí, sí A mí me puede pasar Que yo sí Yo soy capaz de identificar Los alimentos Pero vamos Luego a la hora de diseñar Mi menú Pues me gusta más La pizza y la hamburguesa O el helado ¿No? Que la ensalada Entonces ya os digo El tema del orden Generalmente Procurar siempre ir De más a menos Ese efecto engudo Que generalmente También lo que suele mostrar Es una evolución Una mejora En las capacidades De las personas Participantes ¿No? Que es un poco Como está en el siguiente En el siguiente caso ¿No? El 80% Se ha identificado Posibles peligros Domésticos El 60% No sabe además En qué momento Habría que llegar A pedir ayuda Creo que este ejemplo Está bastante bien trabajado De lo que veíamos El otro día ¿No? De cómo trasladar Estos Estos indicadores De cambio Que sí que se pueden ser reales Y se pueden dar En uno o dos años Y no quedarnos Únicamente Con el número De personas Que participan En el número De personas Que asisten En el número De personas Que están en la vivienda No recuerdo Qué entidad Ha sido ¿Hay alguien de la entidad Que haya participado En el trabajo Hoy en la sesión? A ver Sí Vamos Yo creo que estamos Tres de las cuatro Del grupo Vale No solamente una cosita Quería preguntarnos Son las tres Perfecto ¿Cómo habéis llegado A estos indicadores? ¿Partiendo de las actividades? ¿O partiendo más Desde el objetivo A largo plazo? De las dos formas O sea Con actividades Y objetivas Sí, sí, sí Nos hemos sentado Y la verdad Bueno Lo trabajó sobre todo Una compañera Muy a nivel individual Pero luego Nos hemos tenido más vueltas Pero tanto de objetivos Como de actividades Vale O sea Que no habéis O sea Habéis combinado las dos Vale Era un poco Por si habéis utilizado Únicamente una técnica Por si le podíais Un poco compartirla Con el resto Para ver cómo lo habíais hecho Para si les ayudaba A los demás Pero bueno La verdad es que Sí que supuso un cambio Porque sí que a lo mejor Pero bueno Que luego cuando empiezas a ver Que tiene mucha lógica Que eso sí que Lo que comentabas Que a lo mejor Sí que nos cuesta afinar Y ahora escuchándote Pues es fácil ahora Mejorarlos Pero que bueno Que se puede Se puede empezar a implementar Cuando hagamos los proyectos Bueno Claro Mi trabajo es muy fácil Mi trabajo es coger El bolígrafo rojo Y eso ahora siempre Nos ha gustado a todos Pero el bolígrafo rojo Es muy fácil Después de visto Decir Hombre Pues esto y esto Es más fácil Que cuando tengo que hacerlo Y vas haciéndolo De una manera Muchos años Y además Y que generalmente La manera en que lo hacéis Os está funcionando Quiero decir Que conseguís La financiación Que lo que queremos Obviamente no es decir No lo estáis haciendo mal Hay que hacerlo así Sino que es un poco a poco Solo lo que vayáis haciendo Pues ir Ir mejorando Ir viéndolo Y sobre todo Porque parte de estos indicadores Más allá de pensar En la formulación Para el financiador A veces Nos puede servir a vosotras No para la gestión del proyecto Para ir poco a poco viendo Cómo van evolucionando Las personas Y esos cambios Que vosotras veis En el día a día Pues de alguna manera Cómo los podéis llevar al papel Pues para contárselo a un tercero Para poder agrupar Las necesidades de vida De las diferentes personas beneficiarias Y poder ir contándonos Esos relatos De cómo la gente Va pasando por los proyectos Y cómo van evolucionando Pues y sobre todo Mucho también Que nos veíamos mucho Lo de bajar a tierra Que a veces nos queda todo Como una nebulosa Como que Que luego el día a día Pues es que es verdad O sea al final Cuando piensas en cambios sostenibles Pues es lo que te imaginas Lo que vas viendo La evolución Entonces eso El bajar a tierra Y pensar en actividades Nos ha ayudado Hay una vez Un salto Muy grande Lo que hablas de decir Entre formulaciones Que son como súper Profesionales Pero que son un poco abstractas Y cuando luego Vosotras por ejemplo Trabajáis con una persona Con discapacidad intelectual Con su plan personal Y a veces hay cosas Tan concretas Como oye En los próximos seis meses Ser capaz Por lo que veíamos En el ejemplo anterior Oye De vestirte solo Entonces Tienes que buscar Ese punto intermedio Entre la persona En su plan individual Es capaz de vestirse solo Y de repente Hablan en la formulación De mejorar la autonomía Y la calidad de vida Y dices vale Entre esos dos extremos ¿Cómo transmito al financiador Que mi proyecto Va a contribuir A la mejora De la calidad de vida De esta persona Porque es capaz De ser autónoma Y de vestirse sola Y además Eso va a suponerle Pues más libertad Más independencia Va a suponer Para la familia Una mayor preocupación ¿Cómo busques Ese punto intermedio Entre la gran palabra De la autonomía Y la calidad de vida Y me ato los botones Eso es Tienes que buscar El equilibrio Y luego también Tienes que buscar Un equilibrio Que es muy difícil Porque ir trabajando Con alguna entidad Bueno, por un proyecto Que hicimos Me pasó unos planes Personales de vida Y yo le decía Pero joder No entiendo Porque aquí hay una persona Que su plan personal Tiene que hacerse los botones Y luego el siguiente Tiene que buscar empleo Entonces, claro ¿Cómo, no? Peras y manzanas Que busquéis puntos intermedios Donde posiblemente De las personas Que participan en el proyecto Pues el 80% Es muy fácil El 80% tiene un plan O el 100% tiene el plan El 80% tiene un plan Donde han participado Otras personas Como familias Como personas de apoyo Como amigos Como lo que sea Vale, pero además De tener el plan En qué se va a conquistar El plan Y en qué cambios El que puede ser capaz De decir, mira Pues el 30% En temas Pues actividades básicas De la vida diaria Centradas especialmente En la higiene Y el vestido El 30% En actividades Estudiantales De manejo del dinero Y de tal Y el 25% En temas de habilidades sociales Y relaciones Con ampliando su círculo De amistades Es un punto intermedio Entre el 100% Tiene un plan Que vale Pues no tiene el plan Pero qué pasa Porque tenga el plan Y la autonomía Es decir Buscar esos puntos intermedios De transmitir Que hay cambios Y que hay mejoras Es un poco Donde yo creo Que está Y que la información La tenéis Lo que pasa Que muchas veces La tenéis En 200 planes individuales Que hay que ver Cómo sois capaces De que poco a poco Pues vayan casando O vayan teniendo Algunos puntos De conexión Y luego por ejemplo Ha habido una coincidencia Que los tres grupos Que no sé Si es que yo La semana pasada Lo expliqué diferente O qué Diego ¿Qué? ¿Se me oye? Sí, por ejemplo Sí, sí Perdona Es que cuando has hablado De que siempre Hay seis personas metidas Es que faltaría La evaluación inicial Porque en principio Lo mismo hay que Afinar ahí primero Si las seis personas Tienen Todo Lo que queremos hacer Si está Conseguido del todo O lo tienen a medias O lo tienen En principio Metimos a las seis personas Porque falta Esa valoración inicial De ver exactamente Cuántas cosas A lo mejor hay veces Que en alguna cosa Tienes que meter a cinco Pero Faltaría esa valoración inicial Que no la tenemos Que a grosso modo Sabemos que todos Tienen que estar en todo Pero sí que En alguna Porque hay otra Una persona Que tiene bastante nivel Lo mismo en alguna No habría que meterla Es que cuando has dicho Siempre hay seis Seis Y es por eso Porque falta No nos falta Esa valoración inicial Exacta Vale Eso de cara a la formulación Para un Para un financiador Como ellos muchas veces Además de los cambios Van a querer sabernos En las actividades Pues que actividades Están previstas Y cuánto van a Y cuánto tiempo van a durar O cuántas personas Van a participar Ahí Si tú me acabas de decir Tenemos que igual son seis Que igual son cinco En estos niveles Es decir Entre cinco y seis Posiblemente Si tenéis la duda De que alguno igual No participa O bien porque Vayan a faltar Porque Por temas de Oye Pues es que este tiene Otro proyecto Otra actividad Que le coincide Se solapan O bien porque Hay una persona Que tenga más nivel De autonomía Podéis igual poner cinco Porque oye Si alguna vez son seis Pues no pasa nada Pero vamos Ya digo Era sobre todo Pues aquí que ya Ponen un poco en valor El tema de los Y luego lo que ha sido Una cosa que ha sido Curiosa y es que Los tres proyectos Los tres indicadores Han ido siempre juntos Tanto indicador Como meta Ya veis que siempre Iban juntos En los tres casos Entonces os he traído Un ejemplo De la sesión de ayer Donde ellos Sí que se paraban Digo Vamos Es una tontería Porque tengáis también La otra visualización El indicador Tengo la meta Y tengo la fuente De verificación Para que tengáis un poco La otra forma Que es muy común Que hay algunos financiadores Que os lo pidan Que os lo pidan así Si lo piden con tres campos Pues aquí tenéis Bueno Fuente de verificación Pues puede ser O no que os lo pidan Bueno Sin más Ya vamos a cambiar Seguimos con los indicadores Y ahora ya vamos a cambiar Ya un poco Cuatro pautas Para a la hora de Cuando tengo mis indicadores De proyecto Cuáles O cómo se los reflejo Al financiador A ver He insistido mucho tiempo Y hemos dedicado muchas horas Al tema de los indicadores Principalmente creo que Por dos razones Una es Porque El trabajo Un buen trabajo De indicadores En el diseño del proyecto Le va a dar mucha fuerza Y nos va a hacer Que repensemos cosas Y unos indicadores A la hora de definirlos Si vemos que hay cosas Que no nos acaban de cuadrar Que nos chirrían Porque no responden bien Nos pueden estar advirtiendo Sobre que la lógica de intervención Tiene algún jazapo De que posiblemente Lo que es una actividad Realmente es una tarea O al revés O que lo que es un objetivo específico Es una tarea O que falta una actividad O falta algún objetivo Los indicadores Nos van a dar ayuda De cosas que nos faltan O de cosas que tengan Que en el nivel De la lógica de intervención Estén desordenadas Entonces es importante En la parte de diseño El encontrar Como unos indicadores Y Lo mismo Con la parte De la formulación Un Y más en vuestros casos Que a veces Hay entidades Con proyectos Relativamente similares Ocupacionales Empleo con apoyo Ocio Ocio inclusivo Que son como siempre El poder contar Y poder aportar En la formulación Unos indicadores Más precisos De más nivel Que no tengan únicamente Que ver Con número de participantes Le da un plus A la formulación Que puede tener Su repercusión En la valoración final A la hora de formular Conviene Que combinemos Indicadores De resultados Más básicos Con algún indicador De outcome O de impacto Lo mismo Puede valer Con uno o dos O sea Lo más claro Puede ser Un proyecto de empleo Pues oye ¿Cuál es el impacto? Pues cuántas Empleas hemos generado O cuántas entrevistas O cuántas O los de formación Cuántas personas Están capacitadas Para algo Pero bueno Que incluso En proyectos de intervención Más clásica O de ocio Podamos tener Algún indicador Que nos refleje Se cambia esa mejora Como siempre Cada objetivo específico Debería haber Como mínimo Un indicador Y cuidado Con que haya Mucho desequilibrio Entre unos objetivos Específicos Que tengan Uno o dos indicadores Y otros que tengan Ocho o nueve Puede darse el caso De que esto sea lógico Porque por ejemplo Podemos tener Dos o tres objetivos específicos De intervención Con muchos indicadores Pero igual Luego hemos metido Un objetivo específico De evaluación De medición De impacto De trabajo en red O de trabajo Con voluntarios Y tiene menos Y tiene menos indicadores Eso no habría problema Pero si veis que tenéis A nivel de Los objetivos específicos De intervención Perdón Bueno Si veis que tenéis A nivel de los objetivos Específicos de intervención Mucho desequilibrio Entre el número de indicadores Revisadlos un poco Para ver que todos Tengan más o menos El mismo peso Y luego Mucho cuidado Con las Mucho cuidado Con las Con las metas Ser realistas Ir a metas Posibles Obviamente No os paséis de optimistas Metas posibles Que tengan cierto grado De dificultad O sea que suponga Un avance Con respecto a lo que la entidad Viene haciendo Y luego Si la meta es baja Argumentarla Por ejemplo Con el caso que acabábamos de ver Con cinco o seis personas En una vivienda Pues posiblemente Si es un proyecto nuevo Que es un proyecto Que tiene que arrancar Que tiene que tener una inversión Posiblemente Pues en dotar la vivienda O en dedicación de profesionales O tal Y si el proyecto Hoy es un proyecto piloto Que al momento es una sola vivienda No vamos a hacer No vamos a arrancar Con cuatro viviendas Solamente con una Con seis beneficiarios Argumentar Porque son seis Porque es un piloto Bueno Para que no haya Alguien que descarte El proyecto automáticamente O lo sesgue O lo mire mal Porque no solamente Seis beneficiarios Argumentar Que seis beneficiarios Para un proyecto nuevo Y seis personas Que van a iniciar Una vida Independiente Y autónoma Entre comillas Pues que estéis cambiando La vida de seis personas O sea Entonces darle fuerza Para que no pueda ser Un proyecto Pues que esté peor valorado Por el hecho de tener Seis beneficiarios Yo personalmente Es algo que no suelo tener en cuenta Cuando valoro Pero sí que tengo clientes Que cuando pasan Las típicas fichas resúmenes Y enseguida Solo tienen seis beneficiarios Y entonces hay que intentar No hacer pedagogía con ellos De que el número No es tan importante Pero es gente Que sigue siendo Viendo el número Como algo muy importante Entonces cuando La meta sea baja Argumentarla Y luego también Cuidado Para refijar las metas Con otros datos Que la propia entidad Informe En su página web En la memoria En cualquier sitio Este es un ejemplo real De un programa De deshabituación De adicciones Donde el resultado esperado Es que el 70% De las personas atendidas Finalice con éxito Claro Y cuando tú te vas A la memoria De la entidad De este mismo proyecto Y ves en la memoria Este quesito Pues dices Madre mía No entiendo nada Si el año pasado Solamente el 3% De las personas Tuve un resultado positivo Cómo van a pasar De 3 a 70 Y si pudo pensar Que en la memoria El quesito estaba mal hecho Y el 97% Tiene un resultado positivo Ahora esperan llegar Solamente a 70 Por ninguno de los dos lados El 70 me cuadra ¿No? O es muy bajo O es O multiplica por 25 El año anterior Bueno Pues aquí Tened cuidado Lo mismo A veces Si sois muy conservadores Y a veces se ve ¿No? En proyectos Que son continuistas Que tú dices La meta para este año Es Atender A 25 personas Y como es un proyecto Que es continuista Que te lo financiamos El año pasado Y que has presentado La justificación Y el año pasado Atendiste a 35 Pues hombre Se te está viendo el plumero Y tú ya te estás poniendo Una meta baja Para que sepas Que vas a cumplir segura Que la tienes ya cumplida El día 1 Porque tienes ya Esa gente inscrita En el proyecto ¿No? Entonces Eso tened cuidado Porque ya os digo Que si el proyecto Es continuista Con el nuevo financiador Y el financiador Tiene una justificación Previa O vuestra memoria Este proyecto Lo refleja Con precisión Y se ve claramente El proyecto De que es Pues tened cuidado Con la meta Que no sea Especialmente baja Que se vea Que sois demasiado seguro Como antes veíais En el ejemplo De este grupo Que hacía La visualización O en el que vimos Por ejemplo También la semana pasada Ese ejemplo De una entidad Que reflejaba todo A nivel de entidad La reflejaba también Con una imagen ¿No? Pues lo mismo En este caso Si tenemos Este itinerario laboral Con esta imagen Pues oye Si encima la complementáis No la completáis En cada fase del proyecto Cuánta gente va a participar Y cómo va a ser la evolución Pues bueno Pues esto Es decir Este proyecto En 10 segundos Se entiende Esto es realizar el rizo Y esto Esto requiere tener Proyectos muy aterrizados Que los tengamos Muy dominados Que sean fáciles de entender Hay proyectos Que no son fáciles de entender Y que cuesta más explicarlos Y que posiblemente llegar a esto Pues sea muy difícil ¿No? A veces muchos proyectos Demuestros de transformación Que estéis trabajando en ellos Y son proyectos Que estáis un poco Pues en En ver qué vais a hacer Que todavía estéis Que os podéis hacer Hacerlos casi casi Sin saber las actividades concretas Pues llegar a esto Es difícil Pero con el paso del tiempo Sí que podéis ir Pintando y dibujando proyectos Como primera fase Procesos itinerarios Como primera fase Y luego como siguiente fase Pues podéis ir Podéis ir a Podéis ir a A poner también los indicadores Entonces bueno Intentar Ya os digo Pero no para proyectos Sobre la marcha Sino para proyectos O sea no hacerlos No hacerlos sobre la marcha V para mañana Pero bueno Si podéis ir poco a poco Pintando itinerarios Ya el primer paso Y el segundo paso Si sois capaces de Simultanear itinerarios Con indicadores O también los podéis ir pintando Y los podéis ir agrupando ¿Vale? Aquí hay otro hándicap Y es cuando el financiador Nos pone Un modelo propio de indicadores Cuando el indicador Cuando el financiador Nos plantea este modelo Es un Es un hándicap importante A la hora de formular En primer lugar Nos está diciendo Que el financiador Da mucho peso A los indicadores O sea que es algo Que para él Es muy relevante Y generalmente Este tipo de modelos Nos está también Transmitiendo Que el financiador Da mucho peso A la parte cuantitativa Entonces Si tenemos un formulario De este tipo Claro conviene Esto identificarlo Cuanto antes Como no Si esto Si nos damos cuenta El último día O el penúltimo día De presentar la solicitud Pues vamos mal Entonces esto Por eso siempre os recomendamos Entrar cuanto antes A ver la herramienta La aplicación web Y cuando estéis dentro Si os encontréis Con esta tabla Y vuestra El proyecto Que estáis pensando Presentar No responde A este modelo De datos Mi recomendación Es que os olvidéis Y que busquéis Otro proyecto De la entidad Porque el intentar Inventar los datos Os va a suponer Un esfuerzo Importante En la formulación Y si luego Os lo dan Os va a suponer Un quebrado de cabeza No está bien Entonces yo os recomendaría Buscar un proyecto Que se adecue bien A lo que realmente Está buscando el financiador En este caso Veis que el primer bloque El bloque de beneficiarios Pues es sencillo Es una perfilación Un perfil Particularmente demográfico De las personas beneficiarias Por edad Por género Bueno No tiene mucho misterio Pero luego Ya lo que ellos llaman Enfoque Pues ahí hablan De asistencias Interespecializadas Menos de las grupales Individuales Si veis por ejemplo En el bloque De formación Y educación Pues en el indicador D5-3 Hablan de porcentaje De sensibilidad De las familias Con respecto A la necesidad De educación Y formación De sus hijos Pero tenemos Ese dato ¿Podemos conseguirlo? ¿No lo tenemos Que inventar? ¿Cómo no lo inventamos? Yo os digo Que son Son proyectos Que cuando esto Lo reflejan Nos está dando Muchas pistas De lo que busca El financiador Y tenemos que ser Conscientes De si podemos O no Embarcarnos En este En este tipo De proyectos Como ya os decía En la sesión anterior Mi recomendación Personal siempre Es que tengáis Para los proyectos Utilicéis Indicadores Que ya están En la entidad Que los tengáis En nuestro modelo De seguimiento Que sepáis Que contáis Con ellos Que contáis Con la línea De base De años anteriores De manera que Podéis utilizar El incremento De tanta Cospetoraña anterior En el que podáis Tener Información Pues eso A la hora de fijar Las metas Información fiable De hasta donde Podéis llegar Que no sea un poco Bueno pues me tiro A la piscina Y pongo un número Por ponerlo Cuando se da el caso Como puede ser Esta circunstancia De que El financiador Me pide un dato Un indicador Que yo no lo tengo Porque mi modelo De datos No lo manejo Aquí es importante Aquí es importante Que si nos vamos A presentar Tengamos esta alerta Vamos Encima de la mesa Porque si nos lo conceden Tendremos que ver Cómo vamos a conseguir Este dato Y cómo vamos a asegurarnos De contar con él Contar con él Desde el principio Del proyecto No para contar con él El último día Y volvernos locas Entonces es importante Este tema Y trabajar con anticipación Vale Vamos con otro tema Que también me imagino Que os apasiona Que es el mundo Presupuestos Vamos a hablar De unas preguntas Muy básicas Tanto a nivel Vuestro Como sobre todo A nivel de la organización Yo soy partidario Siempre De hacer La gota novio Como es Elaborar El presupuesto Real del proyecto Digo que es obvio Pero sé que En muchas entidades No se hace así Entonces ¿Cómo sería el modelo? El modelo sería Ser posible Presupuestos Presupuestar el coste Por cada actividad Y si yo tengo Claro Esto me exige Tener claras Que actividades Voy a ejecutar En el proyecto Si el proyecto Lo he formulado De aquella manera Y lo que ha sido Hecho ha sido Diseño de planes Ejecución de planes Pues es difícil Que lo pueda llevar a cabo Porque Salvo el gasto de personal El resto de gastos Igual no tengo Muchísimas Cuales pueden ser Pero bueno La idea sería Tener actividades Bien identificadas Bien definidas De manera que Sepamos Cuánto nos pueden costar Y una vez que tenemos Todas las actividades Definidas Pues tenemos claro Cuál es el coste total Del proyecto Al tener el coste total Del proyecto Es fácil El que sepamos Cuál es el coste total Perdón Al tener claro El coste actividades Tenemos también El coste total Del proyecto Y ahí tendríamos También la financiación O no De terceros Aquí es importante También tener en cuenta En el coste De las actividades Del proyecto El coste directo Y el indirecto Y si tenemos Todo el coste del proyecto Y tenemos en cuenta Que otros financiadores Tenemos Tendríamos ya Lo que realmente Podemos solicitar Al financiador Esto es lo real ¿Qué sucede ahora? Claro que muchas veces Hay financiadores Que nos ponen condiciones Que nos ponen restricciones Hay ciertos límites A ciertos gastos De porcentajes Absolutos Mínimos de gastos En tal Máximos de gastos En personal Bueno lo que sea Y luego también Hay a veces Cuestiones de cofinanciación Exigidas Entonces ya Aquí ya tendríamos Que sacar El presupuesto Que realmente Vamos a llevar A la solicitud Porque tenemos Que ajustar El real A los requisitos Que impone el financiador El contar Con estos dos presupuestos Con el coste real Con el presupuesto real Y con el presupuesto Que va a ir a la solicitud Nos supone Por una parte Tener de antemano Ya cuál es el coste De cada actividad Que hay formularios Que lo piden Y financiadores Que piden saber Cuál es el coste Por actividad No le va a ir El coste total Del proyecto Con lo cual Ya tendríamos Esa tarea hecha Tendríamos también claro Qué gasto Está ya financiado Y cuál no está Y también sabríamos Y tendríamos En el papel Qué apaños Hemos tenido que hacer Qué ajustes Qué cambios Para adecuar El presupuesto real Al presupuesto Del financiador ¿Qué ventajas implica? Implica que si al final Nos conceden menos importe Y nos exigen reformular Al tener tanto El presupuesto real Como el ajustado Es más fácil No tenemos que ajustar A huevo Pues como nos ha quitado 5.000 Quitarlo de aquí Ya está Para que cuadre Sino que sabemos Qué ajustes hicimos En su momento Y podremos ver Cómo rehacemos Esos ajustes Y lo mismo Si tenemos que justificar El 100% Del importe solicitado Perdón El 100% Del coste del proyecto No solo el importe Que nos han concedido Tenemos claro Quiénes son nuestros financiadores Y qué financian Entonces, bueno Esta es mi recomendación A la hora de hacer Este cálculo Del presupuesto real Es importante El que tengamos A nivel de organización Un modelo De presupuesto O sea, yo creo que Este es un tema Que al principio Cuesta Pero una vez que se Consentúa internamente Entre área de proyectos En área económica Administración y demás Oye, este es nuestro Modelo de presupuesto Y todo el mundo Hace lo mismo Al final se simplifica Mucho el proceso De trabajo Se evitan dudas Y se evitan Muchas veces Confusiones Entonces, conviene Tener ese modelo De presupuesto propio Generalmente conviene Que sea más de un año Y es muy importante Que también refleje Los nuestros indirectos De la entidad Oye, qué pasa Con los alquileres Qué pasa con El gasto de la dirección Con la gente De administración Incluso que también Coja Gastos Entre comillas Gratuitos Oye, pues El informático Que nos ayuda Que es mi primo Que en este proyecto Vine y da una formación Pero claro Si un día Mi primo Deja de venir A darnos la formación ¿Qué hacemos? Quitamos la actividad Contratamos a un formador externo A la hora de formular Siempre eliminar Los borradores Los borradores Que suelen Que suponen Un carácter de cabeza Porque ya no me acuerdo Cómo los nominé Y yo no sé Cuál es el primero Cuál es el último Y luego Conviene siempre Que ese modelo De presupuesto Tenga filas O columnas Depende Como quiera De comprobación Para ver Que los importes Siempre cuadran Que no me he dejado Alguna Hay estas casillas Que no sumo hasta aquí Y algo me descuadra Aquí hay una serie De plantillas Que algunas de ellas Os compartiré Como herramientas Que lo que os digo Siempre No son las que Tienes que manejar Pero que sí Os pueden servir Bueno pues de cosas Más sencillas De gastos En este caso No es por actividad Sino que es un gasto Total del proyecto Pero sí que incluye Pues lo que decimos Más de un año Incluye los otros financiadores Incluye Columas de comprobación En este caso Sí que vaya Deslizado por actividades Con formatorios Con porcentajes Automáticamente Para ver Los porcentajes Del cálculo De financiación De costa del proyecto Bueno plantillas O en este caso Es una plantilla A nivel de proyecto Pero bueno Más complicada Con nombres ya De las personas trabajadoras Con salarios Con imputación Pero bueno Por ejemplo El que Por eso decía Oye tenemos Un modelo de presupuesto Y sabemos Que en nuestra organización Siempre la imputación De horas del personal Se va a hacer Por número de meses Y porcentaje de meses No yo lo hago por semanas No yo lo hago por horas semana Vale me da lo mismo Si todas Al final te van a dar lo mismo Pero que todas Las personas En la organización Utilicen el mismo Criterio de imputación Que no tengan que andar Preguntando Pero esto como lo has calculado En base a que Ya han metido las horas extras Se han metido las vacaciones No chicos Esto no podemos O sea no podemos dedicar Ni un minuto Algo así Esto tiene que estar De antemano definido O lo mismo O lo mismo El famoso IVA IVA sí IVA no Ahí no Pues he metido IVA no Es que O sea conviene Que esto lo tengáis todo Para que sea muy fácil Para que todos Evitáis este tipo De dudas Y este modelo Es el mismo Pero con Con actividades Entonces os digo Esto No hay que utilizar Una de estas plantillas Tenéis que tener La que a vosotros Os interese Sí Aunque no sé Si alguien iba a hablar Lo que os decía Tenéis vuestra Cuenta plantilla Con aquellos gastos Que para vosotros Son más importantes Por ejemplo En este caso Hay mucho Detalle De la parte De gastos indirectos Porque esto es De una entidad Que tenía mucho peso Gastos indirectos Entonces decir Oye Es que si no tengo En cuenta Los gastos indirectos Al final Cada vez ingreso más Pero cada vez Tengo más Cada vez tengo Más pérdida Porque cada vez Tengo que tener Más gente de staff Más gente indirecta Y no sé cómo Cubre sus gastos Entonces bueno El personalizar Según nuestra realidad Estas plantillas Pero contar Una plantilla Común En toda la entidad De cara a la formulación A ver Es muy común El no hacer Lo que yo he dicho antes El no hacer Oye ¿Cuánto me cuesta Realmente el proyecto? ¿Qué ajustes hago? Y ya está Es muy común Decir Oye ¿Cuánto es lo que Financia el financiador Como máximo? Tal importe ¿Cuánto es lo que Pide cofinanciación? Tanto Pues venga Hacemos una división Y como el proyecto Cuesta Como lo máximo Que podemos pedir Son 10.000 euros Y como mínimo Hay que aportar Un 25% Del coste del proyecto Pues oye Pedimos 10.000 euros Para un proyecto De 12.500 Cumplimos los requisitos Y ya está Y ahora como calculamos Por 90% personal 10% de todos los gastos Y ya está Ya tenemos hecho el presupuesto Venga A ver si no lo dan Vale Eso que es muy común Pero cuando digo Que es muy común Es que es Pues no voy a decir Que más del 50% Pero andará por ahí En las solicitudes Que nosotros recibimos Que valoramos Hay que tener mucho cuidado O si lo hacemos así Por lo menos Hay que meterle Un poco de creatividad Y un poco de retoque Yo tengo Hay un cliente Con el que estamos Trabajando muchos años Que lo máximo Que se puede pedir Es 8.000 euros Y como mínimo La entidad Tiene que financiar Con fondos propios O de un tercero Un 70% Entonces si yo hago La división De 8.000 Entre 0,7 Me da 11.418 Y ves Cantidad de proyectos Que dicen Que el proyecto Cuesta 11.418 euros Que piden 8.000 euros Es imposible Que el proyecto Cuesta 11.418 euros Por mucho Que hay desajustado Que los plazos De ejecución O sea Tú has hecho El presupuesto Yendo a lo máximo Que te pueden permitir Y cofinanciando Lo mínimo Y ya está Entonces Eso que es muy sencillo Hace que en cuanto El evaluador Vea el proyecto Si hay un criterio De valoración Que sea la coherencia Del presupuesto Ahí no vas a sacar Un 10 Vas a sacar Notas más baja Porque sabe Que el presupuesto Lo has hecho De abajo arriba Por decirlo de alguna manera Entonces Retocarlo un poco Redondear Meter un poquito más Pues en vez de 8.000 Pido 7.000 Y jugar con algo Para que por lo menos A primera vista No se vea Que ha sido claramente calculado Para ir a apurar los máximos Y que automáticamente Te vayan a dar Una nota inferior Lo mismo Procurar incluir Gastos Que no se hace 100% de personal Y si es 100% personal Explicarlo Y argumentarlo Pues es que vamos El proyecto No es un proyecto De martes Sino que es para Una ampliación Es para Tener que ser algo Que sea muy claro Que no va a haber Otros gastos De ningún tipo Que no va a haber Gastos de intervención Directa Entonces como mínimo Argumentarlo Lo mismo Cuidado con olvidarnos De cofinanciadores Porque En muchas ocasiones Luego resulta Que en la justificación O sea En la solicitud No es hecho Que cofinanciadores Y luego cuando presentas La justificación Aparece un cartel Del proyecto Que tiene 300 logotipos Y dices Pues si dijiste Que no había financiadores Y se resulta Que el proyecto Lleva Logotipos Del ministerio Del ayuntamiento El nuestro Pues aquí hay algo Que no cuadra Entonces Ahí se puede detectar O también a veces Proyectos de fisioterapia No, no hay financiadores No hay tal Y ves que en la web De la entidad Se dice que hay un copago Por parte de las familias Es el copago Reflejando Reflejando por varias razones En primer lugar Porque hay muchas financiaciones Hay muchas convocatorias Donde se Donde entre los criterios De valoración Se considera positivamente El que hay otros financiadores Obviamente Igual se considera Menos el copago Que una financiación De un tercero De otra subvención De otra administración pública Pero yo Haría expresamente En vez del típico Con fondos propios Si hay un copago directo De las sesiones de fisioterapia De las sesiones de terapia Con animales Lo que sea Si hay un pago directo De las familias Con esa terapia Explicitar Que hay un copago De las familias Porque tiene ese componente De confinanciación Y por lo que os decía Creo que era La primera o segunda sesión Si las familias Están pagando Por el proyecto Es un claro indicativo De que el proyecto Es necesario De que es pertinente Entonces eso En vez de salvarlo Con la típica frase De con fondos propios Haced una mención expresa Copago de las familias O que puede que Rasquéis puntos En dos vías Y también Es una práctica Muy habitual Que también suele quedar fea Es Como me piden Cofinanciar Un 30% Un 15% Lo que sea Lo que hago es De lo que pido Al financiador El 100% Va para el personal De intervención Y mi parte De cofinanciación Lo argumento O la justifico Con gasto de suministro De teléfono La alarma Y ADSL Y el gasto De la dirección Pues hombre Pues eso Queda feo Y cantar La traviata Y luego Tened cuidado Porque puede que haya En alguna Que puede que haya Dentro de las bases Alguna limitación Al gasto De indirectos Y si ese gasto De indirectos Es menor Que la autofinanciación Vamos Que la exigencia De autofinanciación Igual nos estamos Compeando Y nos estamos Quedando fuera Ya os digo Que Tener cuidado Con estas cosas Que se ven Al toque No hay que Un lince Para darse cuenta De la que está Haciendo la entidad De cara ya A la formulación A ponerlo En el papel En el formulario Repasar los importes Porque en muchas ocasiones Es común Que haya Una primera carátula Donde nos pidan Cuatro datos básicos Del proyecto A modo de resumen Incluyendo El costo total Del proyecto Y el importe solicitado Y luego Que también Dentro del Que luego haya Un formulario Donde nos pidan El presupuesto Desglosado Y que luego Nos den la opción De subir nuestro propio Presupuesto Con más detalle Y como haya Tres campos Para poner el presupuesto Vamos Es muy común Que aparezca En cada campo Un importe diferente Entonces eso Revisarlo Y que vayan coherentes Que vayan juntos Lo mismo Si hay porcentajes De límites De cofinanciación De autofinanciación De indirectos De tal Leer bien A letra pequeña Si son Si el porcentaje Es sobre el importe solicitado Sobre el costo total Del proyecto Sobre Lo que sea Porque yo digo Que hay veces Que hay gente Que se queda afuera Por eso Por no haber leído bien Y haber interpretado mal Esos límites Si hay campo Para explicar Cómo se ha calculado El presupuesto Procurar ser un poco Explícitos Es muy típico El presupuesto calculado En base a las tablas Salarias del convenio En vigor Ya está Pues claro No vas a hacerlo En base a algo ilegal Esa información Es como no decir nada Pues oye Se ha calculado Un 40% De tal profesional Teniendo en cuenta Que se va a dedicar A esta terapia Tres horas De lunes a viernes O de martes a jueves Con las personas beneficiarias Más una hora previa De evaluación O de preparación Y otra posterior De evaluación Ya está O sea Si tampoco que Es una frase Que os sale del tirón Porque os habituáis A reflejarla Como tenéis el presupuesto Es muy fácil de explicar Y obviamente Aporta mucho más información Que la decisión Que se hace Según el convenio Porque claro Que más remedio Te queda quedado Según el convenio O sea No estoy diciendo Nada con eso Mucho cuidado Con los presupuestos No le don dos Y sobre todo Con los que se quedan Cortos Digamos Los que se quedan Cortos Un presupuesto Irreal por alto Canta mucho Y queda muy mal Pero cuando el presupuesto Queda Muy corto También queda mal Porque No sé si es que Hay dos sospechas Una es Me han engañado Con la formulación Y no van a hacer Todo lo que dicen Que van a hacer Y otra sospecha es Este proyecto Está confinanciado Y no me han contado La confinanciación Entonces No sé cuál De las dos sospechas Es peor Entonces oye Si el proyecto Está confinanciado Y presentamos El proyecto completo El presupuesto Tiene que ser Del proyecto Que hemos presentado Con la confinanciación Si no queremos Liarnos Porque es que La justificación Va a ser muy compleja Si metemos todo Pues hacemos Un proyecto más pequeño En la parte técnica Con su presupuesto Correspondente Pero tiene que haber Una concordancia Entre presupuesto Y proyecto O sea Tiene que ser realista Que con estos costes Y con este presupuesto Soy capaz de ejecutar Este proyecto No puede ser Que me quede Muy corto Y luego Si hay descripción Del gasto Pues hombre Procurar ser Un poco Explícito Lo mismo Esto es un ejemplo Real Poner en un presupuesto PC Gamer Pues parece que Queda un poco putre En este caso Era buscar un ordenador Para hacer un tema De virtualización De las bases de datos Oye pues Acuérdate un poquito Porque el PC Gamer No queda bien Vale Vamos a ver Una serie de pautas Muy genéricas Para la Para la justificación Vale La justificación Empieza Desde la formulación Especialmente Si son proyectos nuevos O financiadores nuevos O el equipo Que está llevando El proyecto Es nuevo Cuando no conoces Muy bien Cómo te vas a relacionar Con la otra parte A nivel de justificación Conviene ser Proactivos En la justificación Desde el momento uno Oye Ya hemos terminado El proyecto Lo hemos formulado Pues antes de Olvidarnos de él Oye Hacer un calendario Con los tres hitos principales Que no nos podríamos olvidar Oye Es que Como queremos hacer una web Para tal mes Habría que arrancarla Tres meses antes O como queremos comprar Tal equipo O tal instalación Oye No hay que olvidarse Y tenemos Creemos que sabemos Cuál va a ser Pero oye No hay que olvidarse Que hay que pedir Dos presupuestos más Cualquier cosa O sea Esos principales Esos hitos Esos Oye Hemos dicho que esto Vamos a presentarlo Como buena práctica En el congreso de tal No hay que olvidarse De esas cosas Que no podemos olvidar A la hora de ejecutar el proyecto Entonces Eso tiene que estar Pues eso Eso que en tu cabeza En el día que has formulado Tienes claro Dónde están Los posibles problemas Del proyecto Ponerlo en negro Sol y blanco Y guardarlo Porque cuando te la resuelven Estás de vacaciones De baja O te hagan De departamento Y lo mismo Con los documentos Oye Vamos a guardar Las bases Vamos a guardar Ese borrador Que tenemos Con más detalle Del presupuesto Vamos a guardarlo Como definitivo Con ese detalle O ese detalle Que tenemos De los indicadores Como los hemos calculado Vamos a guardarlo Vamos a eliminar Todos los borradores Pero tenemos Toda la información Relevante En junta Eso es nada más Formular Vamos a suponer Que ya Oye Hemos tenido Surtidos Que han concedido La ayuda Lo mismo que antes Para proyectos Donde tenemos Menos relación Con el financiador Y que no son Proyectos habituales En la entidad Conviene nombrar Un responsable De la justificación Que no haya La típica pelea De esto lo lleva Administración No esto lo lleva Proyectos No esto lo lleva El equipo técnico Y al final Andamos todos Con la lengua afuera Oye Pues esto Venga Tú te cargas De justificar Este proyecto De presentarlo En plazo Venga Vamos a coordinar El trabajo Cuadro de indicadores Tenemos cuadro de indicadores No lo tenemos Si es esta Oye Pues no hay problema Venga Tranquilidad Lo que decíamos antes Oye Pues este indicador Este que nos hemos comprometido No lo tenemos ¿Cómo vamos a conseguirlos? Oye Por fuera del sistema Va a ser un indicador Propio del proyecto Lo vamos a gestionarnos De aquella manera Pues oye No Creemos que es un indicador Que es relevante Para la entidad Puede ser un indicador Interesante para otros proyectos O para otras áreas Lo metemos en el sistema De seguimiento de la entidad Lo metemos desde ya Bueno Ver lo que no Lo que no puede pasar Es que llegamos a la justificación Y dijimos Ahí va Y este indicador No lo hemos medido Dentro del proyecto ¿Cómo? Ahora ¿Qué hacemos? Eso en cuanto Nos conceda la ayuda Y lo mismo con contabilidad Si hay gastos específicos Una compra o una inversión Oye Ahora con la gente de contabilidad No te olvides Si tenemos estos gastos Que son específicos De este proyecto No los imputes a otro No tengamos aquí líos No te olvides de pedir Los tres presupuestos O de pagarlos contra esta cuenta Porque hay una gente Que tiene una cuenta específica Bueno Lo que sea Sobre todo en proyectos Que los digo Proyectos nuevos Que tengan cierto importe Y lo mismo con el tema De difusión Oye Aquí nos hemos comprometido Calendario Nos coordinamos Con la gente de comunicación Esa persona responsable De la justificación Conviene que haga una revisión De todo lo que nos hemos comprometido Oye Que lea las bases Que lea la guía de ayuda Si hay guía de justificación Que lea la guía de justificación Que lea todo el proyecto Todo lo que nos hemos presentado Si ha habido reformulaciones Tener claro Que hemos reformulado Y que no hemos reformulado Y lo mismo en los temas De comunicación Los famosos logos Oye Pues vamos a pedirlos Desde antes Vamos a Oye Si hay que hacer un vídeo Pues eso No hacer lo típico La típica Q3 De que hay que hacer un vídeo Pues venga Hacemos el vídeo El penúltimo día Lo sumamos al agua El penúltimo día Y presentamos la justificación Y el vídeo Lleva en YouTube Por eso Lleva una semana Y tiene tres visualizaciones Son las tres nuestras Bueno Pues ese tipo de cosas Conviene Conviene jugar Con los plazos Y hacerlo Poder ser hacerlo Con cierto margen Desviaciones ¿No? Muchas veces Hay proyectos En que se generan desviaciones Pues porque ha habido retrasos Porque el proyecto Es un proyecto nuevo Y no tenemos muy claro Cómo era la formulación Porque a veces Las personas beneficiarias O las familias No han entrado en el proyecto Y hay menos personas Participantes de las previstas Bueno Esto Si vamos midiendo Lo que he dicho siempre Si tenemos los indicadores Dentro del sistema De modelo de seguimiento De la entidad Podremos ver estos datos Cuanto antes Estos desvíos Los veremos Durante la marcha del proyecto No al final Y tendremos que ver Si hay un momento Que decimos Oye Pues con este ritmo No vamos a cumplir Con los objetivos previstos No vamos a llegar a cumplir Los indicadores A los que nos hemos comprometido ¿Hay margen de maniobra? Si tranquilo Esto se recupera Bueno Pues no sabemos Oye Vamos a hacer un par de actividades Adicionales A ver si recuperamos Esto sirve Si recuperarse Pues entonces Hay que valorar Si pedimos o no pedimos Una modificación Pedimos una empleación de plazo Lo notificamos Al financiador Tenemos que tener en cuenta Esa posibilidad Es importante Ser relativamente ágiles Porque en muchas ocasiones En proyectos anuales Entre que arranca el proyecto Pues más o menos Es abril-mayo Porque el proyecto Nos han aprobado En febrero-marzo Ya estamos arrancando El proyecto coge velocidad Y hay muchas ocasiones Que antes de verano Empiezas a sospechar Que esto No acaba de arrancar Pero bueno Ya esperas un poco Llega septiembre En septiembre Confirmas tu sospecha De que esto No acabo de arrancar Y si te tomas Una decisión ya De contactar Con el financiador Como lo vayas dejando Ya estás en octubre Y dices Vaya para lo que nos queda Porque como voy a presentar Ahora una petición De ampliación de plazo Que voy a presentar ahora Oye una advertencia De que con este indicador No vamos bien Si ya estamos Prácticamente acabando Entonces al final Ya no haces nada Y dices Bueno va Ya viene la justificación Si me invento algo O como lo hago O como argumento Que este indicador No hemos cumplido Entonces Ya os digo Que no Si vemos que el proyecto Tiene una genia roja Vamos a Tomar la decisión Cuanto antes Y si comunicarlo A un financiador Y si es que no No le damos más vueltas No se va a comunicar Pues ya está Nos olvidamos del tema Hasta la justificación Cuando comunicar o no En primer lugar Ver que ponen las bases Sobre posibles modificaciones Si pone que comunicarlas o no Si pone Que consideran Que son modificaciones Sustanciales del proyecto Ver si Consideramos Que si pedimos Una modificación Esto nos puede afectar A futuras financiaciones O al bebés O si no la pedimos Y presentamos una justificación Un poco chapucera Ver que implicaciones Puede tener Esto es una decisión Que es muy intuitiva O sea que esto No hay una ciencia exacta Obviamente podemos Tantear por correo electrónico O de una manera informal Con el financiador Si tenemos contacto con él Oye es que estamos Viendo el proyecto ¿Habría posibilidad De ampliar tres meses? Fue imposible esto Pues oye pues Hombre pues plantear Si lo argumentáis bien Oye pues la ampliación De tres meses Supondría tal O sea Se puede hacer Se puede hacer Ese cuestionamiento Primero Informal Sobre todo con empresas Con financiadores privados Es más fácil ¿No? Que pueda haber Esa disposición A ampliar plazos Con las empresas De redes públicas Pues sabéis que suele ser Más complicado ¿No? Pero bueno Conviene El tener Este tema Sobre todo El que si veis que hay que Si subís a plantear La posibilidad De comunicarlo Que ese planteamiento De la posibilidad Dure lo menos posible Oye Nos lo cuestionamos Tomamos una decisión Y lo cerramos O sea que esto No es la típica bola De uff Igual había que comunicar Se lo comunica A responsable del proyecto Responsable del proyecto Lo madura Lo comunica el responsable De aras Pues a la idea Dice bueno Igual sí Pero claro Esto si lo comunicamos Como es un financiador Tendremos que hablarlo También con el gerente Con la gerente Y al final Han pasado dos o tres meses Dándole vueltas A si lo comunicamos o no Y ya no tiene sentido Comunicarlo Y hemos estado tres meses Con el rumrum Encima de la mesa Con la preocupación Entonces esto conviene Oye Cuanto antes tomar la decisión Que nunca A priori nunca Vas a saber Si cuál es la mejor Va a depender De las circunstancias Y del proyecto Pero siempre conviene Tomarla rápido Para evitar Demonas Y sobre todo Y estar con esa sensación De De espada de Damocles De cara a la justificación Técnica Ya a presentarla Joder Conviene Lo mismo que En la formulación Decíamos No pone siempre lo mismo Pues aquí lo mismo Oye Si nos están pidiendo Que valoremos El procedimiento Que valoremos Las actividades O que valoremos Los objetivos Logrados Y los esperados Nos podemos contestar Siempre lo mismo Oye Una cosa son las actividades Que hemos ejecutado Y puede que las actividades Hayan ido muy bien Y luego los resultados No hayan sido tan buenos Tenemos que ser autocríticos En por qué no se han conseguido Los resultados Si han ido bien las actividades O al revés Se puede que hayamos Que cumplen alguna actividad Pero aún así Los resultados Hayan sido positivos Tenemos un poco Que diferenciar Lo que nos están pidiendo Joder También queda súper cutre El Previsión Que es lo que va En la solicitud Cumplimiento real Y entonces Sea 100% 100% 100% Según lo previsto Según lo previsto Según lo previsto Si teníamos 14 beneficiarios 14 14 Es muy difícil Que algo salga Al 100% perfecto Y si sale Al 100% perfecto Es porque El proyecto Ha tenido 0% De ambición Entonces Yo cuando veo Estas justificaciones Aunque realmente Yo me dedico Muy poco A revisar justificaciones Pero a veces Si te he hecho Un vistazo Para ver El proyecto A veces no A un comentario Que es justificación Demasiado perfecta Y las demasiado perfectas Generalmente No me suelen gustar Me suelen levantar Sospechas También es importante Porque a veces Estos son factores Diferenciales Si ha habido Algún resultado Esperado No previsto Que lo incluyamos Oye Un premio Hemos generado Un empleo Que no estaba previsto O un empleo Que finalmente Se ha generado Desde una persona A riesgo de exclusión O nos han concedido O lo hemos sabido Hemos sabido En una guía De unas prácticas Han ido a la televisión He hecho un reportaje A la televisión Sobre nuestro proyecto Bueno, ese tipo de cosas Que son cualitativas Pero bueno Que va a hacer Que si Que el evaluador O quien revise la justificación Pues pueda ser Esa cosa que Que le haga gracia Y que le suponga Un plus al proyecto Y todo lo que pueda venir De fuentes externas Que yo no digo Que bueno es mi proyecto Si lo que lo digan Los terceros Incluso que lo diga Un propio beneficiario Porque tenemos una carta Y un testimonio Y un vídeo También enriquecen el proyecto Si la justificación permite Lo que deberíamos hacer Siempre meter imágenes Vídeos, diagramas Cosas sencillas de explicar Pues generalmente También facilitan La justificación No solamente las facturas También para este tema De imágenes, diagramas Conviene que vayáis En la medida de lo posible Recopilando las evidencias Durante todo el proceso De la ejecución del proyecto No dejarlo todo al último día Y estar creando De Ay, espérate Hicimos un día Hubo una aparición En el Twitter De la entidad Hubo Hicimos un cartel Y tener que andar buscando Haciendo aquí Arqueología Entonces conviene Y tenemos esa carpeta Aunque sea de una manera Un poco desordenada Pero vamos subiendo Los carteles Las apariciones en redes sociales El premio es el que nos dieron Oye, no nos ha dado el premio Pero hemos Hemos sido candidatos A tal premio Y un poco subiendo Todo lo que nos Puede luego Aportar valor A lo que es el puro Formulario de justificación De la entidad Vale, son menos cuarto Voy a Cuatro cosas De pinceladas finales Y terminamos Lo primero Diseñar desde el problema No desde el árbol de problemas No diseñéis siempre Desde la rutina Sobre todo En proyectos nuevos En proyectos que vienes Que están un poco agotados En financiadores Que veis Que se vienen Apoyando el primer proyecto Pero que empiezan A transmitiros Que oye Este proyecto ya Estamos un poco aburridos Siempre es lo mismo Bueno, en esos casos Que veáis necesidad De actualización Arrancar de la necesidad No de la rutina De las actividades Diseñar La herramienta que queráis Pero La pared El libro El folio en blanco Lo que queráis Pero Dedicarle tiempo al diseño Y no solamente a la formulación Eso es Aparte El diseño Sobre todo Ese diseño O bien de cosas nuevas O bien de proyectos Que tenéis esa sensación Esa percepción De que conviene Actualizarlas Son fases Que son complicadas Porque es dedicar tiempo De nuestro día a día A cosas que en teoría Ya están hechas Pero tiene una parte También Una parte de innovación Y de revisión Y de actualización Y de ver también Cosas que hemos hecho bien Que es muy positiva Antes de formular El proceso interno Contar con un banco De proyectos No tener solamente Un proyecto que presentar Tener ese banco Con cuatro o cinco proyectos De diferentes tamaños De diferentes naturalezas Que puedan encajar mejor En un financiador En otro Tener trabajado El modelo de presupuesto La repuesta de documentos Que la parte Que la parte interna Lo tengáis fácil O sea Que podéis dedicar tiempo A formular Y a revisar la formulación Y no tiempo A pegaros Con las áreas Entre qué presupuesto Utilizamos Si esto lleva IVA O no lleva IVA O dónde está El último estatuto De la entidad Que estén actualizados Ese ejercicio De lectura De las bases No solamente Para identificar requisitos Sino para identificar Qué busca el financiador Ese ejercicio De empatía Que decíamos De realmente Qué está buscando Cuáles van a poder ser Mis atributos Cuál es el mejor proyecto Que tengo Que mejor se adecua A este financiador ¿No? Qué cebo Os voy a poder ponerle Encima de la mesa Veíamos que esto Lleva algo de tiempo Pero que es un tiempo Que se entrena El leer las bases Más de una persona De la organización Y no pensando Solamente en requisitos Es algo que es enriquecedor ¿No? Que nos va a dar Más confianza A la hora de formular El proyecto Y formularlo Desde un enfoque Uniforme Y un enfoque Podríamos decir Inspirador Lo que enganche Al financiador En la formulación No, las cosas Que he repetido Hasta la saciedad Clara Sin artificios Concreta Con detalle Completa No nos dejamos nada Y consistente ¿No? No hay fallos Creo que esto Lo he dicho bastantes veces Y esto más Lo he compartido Con más gente Que hace trabajos parecidos A priori Todas las candidaturas Parten de la máxima nota O sea No partís de un cero Y vais sumando puntos Generalmente partís de un diez Y vais perdiendo puntos Por errores Por inconsistencias Por campos en blanco Entonces Es muy importante El que La formulación Sea consistente Que no tenga fallos A veces Un proyecto más pequeño Pero consistente Que no lo puedo limar Pues podré por limarle Porque el proyecto No es muy ambicioso No es muy grande Pero no tiene No tiene fallos internos No tiene taras Puede ser mejor Que un gran proyecto Con unas grandes aspiraciones Pero que aquello Haga aguas Por todos los sitios ¿No? Combinar siempre Dato y relato O sea No Vale solamente Con literatura Hay que meter datos En la identificación En los perfiles En los indicadores Que le hemos dedicado Mucho tiempo Relato Además de formular Hay que contar una historia ¿No? Facilitar que Que el evaluador Entienda El itinerario Que va a experimentar La persona beneficiaria Cuidado cosas básicas Gramática Ortografía Sintaxis Por favor No escribáis en mayúsculas Salvo que la herramienta Te obliga a escribir en mayúsculas No escribís en mayúsculas Lo mismo ¿No? Los decimales A veces Decimales absurdos O ridículos O sea Todo lo que sea fácil Póngase lo fácil Al evaluador ¿No? Aplicad un poco Temas de lectura fácil El orden es importante ¿No? Lo que decíamos El orden en la identificación De la necesidad De lo concreto A lo general O de general A lo concreto El orden en los indicadores Oye Ese efecto embudo De cómo las personas Van transitando por el proyecto El orden en las actividades Oye Vinculo las actividades A un objetivo específico A un colectivo Pero van ordenadas ¿No? Lo puedo leer Como un relato ¿Por qué? Porque yo entiendo Lo que está pasando ¿No? Y fundamental Revisar la formulación O sea Revisar la formulación Con esas tres entidades Con esas tres finalidades Evitar errores Lo primero Oye En un número de ministerios Es coherente siempre Los presupuestos Son siempre coherentes O sea Eso siempre Cosas tan básicas Como eso Ese error Que detectéis Que para de una tontería Os puede estar ¿No? Puede estar limando Y unas décimas En la valoración Que se entiende Esto lo ideal Sería que lo leyes Una persona diferente A quien la ha formulado Para que diga Oye ¿Aquí qué quieres decir? Yo no lo acabo de entender Porque si no lo acaba de entender Alguien que trabaja contigo Y conoce la entidad Por supuesto No lo va a entender El evaluador Y revisad Que habéis puesto en valor Todos los atributos Del proyecto Y que os habéis puesto en valor En sitios que se leen Fácil ¿No? O sea En temas Que son obvios Que el evaluador No va a tener que ir Rebuscarlo En la En una nota No tal pie Ahí no Que sea obvio Vale Pues ya con esto Terminaríamos Os recuerdo Un par de cosas De las tutorías Y también Un tema de una encuesta Pero como ya lo habíamos hablado Dejamos de compartir Vale La tutoría Ya ha habido alguna entidad Que la ha solicitado Sabéis que tenéis Derecho las entidades A solicitar Una auditoría Perdón Una auditoría Una auditoría De 90 minutos Que la tutoría En principio Hemos pensado En dos opciones Una opción Es una tutoría Más a nivel de organización De cómo podéis preparar La organización Para el tema De convocatorias A nivel Y para eso La idea sería Que hicieses El autodiagnóstico De la primera fase Pero bueno Ahora decir Oye ¿Qué nos interesa más? Tutoría A nivel de organización Para organizar Internamente El tema de convocatorias Y agilizar el proceso O bien Oye Trabajar un proyecto concreto Solicen y formulación Cualquiera de las dos Podéis solicitarla La forma de pedirla Es correo electrónico A Pedro del Río De plena inclusión Con Copiamin Por los temas Del financiador Del itinerario formativo La entidad Tiene que cumplir Una serie de requisitos Para poder acceder A la tutoría Y eso Pedro os dirá Si los cumplís o no Para poder acceder Y la idea es que Estas tutorías Sea entre julio Y septiembre Dependiendo Pues haremos Una sesión o dos Para sumar Esos 90 minutos Lo que sí que es importante Es que la tutoría Por favor La pidáis Pues como tarde La semana que viene Porque luego ya Se comprenderán las agendas Se han pedido varias entidades Y posiblemente luego Pues haya problemas Con las fechas Eso con la tutoría Y luego por otro lado Os enviaré Yo creo que ya el lunes Para no amargaros El fin de semana Os enviaremos la encuesta final De evaluación del curso ¿Vale? También os la enviará Pedro Os acosaremos Me imagino Que por Por ahí de Tierra Tierra, aire y mar Para que por favor Respondáis la La encuesta Porque es una exigencia Del financiador Pues para poder seguir Colaborando Y mejorando Los formativos Para próximas ediciones Y obviamente En esta sesión No hay tarea Por lo tanto Una cosa de la que os De la que os liberamos ¿Y dudas? Preguntas Cuestiones Reflexiones Finales Lo que queréis Tenemos casi 10 minutillos A vuestra disposición Por cierto Ha llegado gente Durante la sesión Que no sé si Hay alguien de Astrade De Astrade No hay nadie Porque es de las entidades Creo que no había nadie Digo Si hay alguien de Astrade Que salude por favor Que ponga algo en el chat Y luego La gente que se ha apuntado Que se ha inscrito Que ha aparecido Más tarde en la sesión Que hay varias personas Hemos llegado a 15 Si podéis por favor Saludar Para que os inscriba Para que os apunte He llegado más tarde Y yo soy de Astrodema Perdona Esther Toledo De Astrodema Esther Vale perfecto Gracias Esther Yo creo que tampoco Sí Yo creo que ya No sé si me apuntaste No Tenía solamente amarga Vale pues Pilar De Dauntoled Muy bien Pilar Y yo Ana de Dauntoledos Que también he llegado tarde Vale perfecto Vale y también Carmen De Astrodema Digo que estaban unos 15 Y tenía solamente En la lista No tenía 15 Ni de lejos Digo aquí Me faltan Me falta gente Vale Y lo detenía Rocío y Anuelía Vale A lo mejor Más o menos Ya estamos casi todos Yo creo en la lista Vale Lo dicho Preguntas Dudas Sobre la tutoría Sobre lo que hemos visto En la sesión Sobre Cualquier otra cuestión Macarena también De Fundación Barcelona Aquí estaban Paula Y Esther Vale Dudas Quejas Cuestiones Aclaraciones Discrepancias Oye Si no tenéis nada más Terminamos hoy Con 5 minutos de antelación Para que tengáis el viernes Un poco más de tiempo Un poco más de tiempo Para hacer las fositas Y poder disfrutar de la tarde O de fin de semana Adelantado Oye pues nada Lo dicho Que ha sido Un placer Trabajar con Con vosotras Que habéis trabajado Bastante entre las sesiones Que es algo Que cuando hacemos Un tipo de formaciones Muchas veces tenéis la duda De cómo van a responder Las entidades Entre sesiones Pero sí que ha habido gente Que se lo ha Que se lo ha currado mucho Que ha intentado Nada más darle a la cabeza Y hacer cosas un poco diferentes Para esforzar Y eso siempre se agradece El esfuerzo Y nada Que tenéis mi correo electrónico Para cualquier cosa Que tengáis Cualquier tema de contacto Que espero que podáis aprovechar Y poder mejorar Vuestras formulaciones Y nada Cualquier cosa que tengáis Pues estamos en contacto Y por favor La gente que está interesada En la tutoría Pídele cuanto antes Y responde la encuesta Que si no os daremos Mucha data barra Para que la vaya respondiendo ¿Vale? Que nos daremos En una encuesta Pues ya la he dicho Un placer Y estamos en contacto Gracias Muchas gracias A ti Diego Hasta la próxima Un saludo Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias a todos Hasta luego Diego A ver Te cuento un poco Un segundito Que creo que ya está amarga Vale Ya estamos Vale A ver Yo pedí la tutoría Y ponía en el correo Que nos surgía Porque estuve hablando Con la gerente De nuestra entidad Y ella Ha hecho un proyecto Para presentar Que ha salido el plazo Hoy por lo visto De lo del IRPF Para la semana que viene Y es para la adquisición De un vehículo adaptado Entonces Es un proyecto Que no hemos hecho nunca Y tenemos bastantes dudas Entonces Quería ver Si nos podías orientar En ese Vale Te había entendido Igual no entendí mal Te había entendido Que le habéis presentado Ya un financiador Y que ahora Ibas a presentar Lo otro o no O entendí mal El correo ¿Perdona? Que no tenemos ninguno No te pregunto Es que en el correo Entendí que habéis presentado Ya el proyecto A un financiador Y que le habéis presentado No entendido mal El correo Que yo sepa Este no se ha presentado Ah sí, sí, sí A la caixa Por eso Entendí Lo presentó ella Por eso Que yo no tenía idea De que Entendí que le habéis presentado Un financiador Que no lo habían concedido Y que lo queréis volver a presentar Y que queréis un poco ver Cómo mejorarlo Claro Porque a ver A mí me surgen dudas Que a lo mejor son tontas Pero Por ejemplo El objetivo general Ella había puesto La adquisición del vehículo Pero yo Después de Hacer el curso y tal Eso lo veo más como Una Actividad Para llegar a un fin ¿No? Claro A ver Los temas de inversiones Son complicados ¿Vale? A priori Porque A ver Yo tengo muchos financiadores O sea perdón Tengo varios clientes Con los que llevo Tiempo trabajando Y que están Con perdón Hasta gorro De financiar Furgonetas Hay un cliente Que dice Mira No voy a pagar Más ordenadores Porque me da esa gente Que compra ordenadores Para todo el mundo Entonces Hay que ver Primero Tanto la formulación Como si la convocatoria A la que te vas a presentar Va a apoyar En este tipo de proyectos Hay que ver Si las bases Una cosa es que lo permita Lo primero Que habría que comprobarlo Y otro es que Además de permitirlo Ver si es algo Para ellos prioritario No Posiblemente Para el de la Caixa Si tú solamente Planteas la compra Y no planteas Nada más Pues posiblemente Si presentas Un proyecto más grande Y dices No es la compra De vehículo Me lo invento Para el programa de ocio O para Yo aquí lo he enfocado Como para Las actividades De nuestro día a día Para la ruta De transporte Que al final Actualmente Que tenemos Pero hay que hacer Mil viajes ¿Vale? Entonces Eso Para minimizar Los costes Y tal Luego Para aumentar La participación De los usuarios En ciertas actividades Que se están perdiendo Porque no pueden bajar Todos a realizar Esa actividad Por eso Yo he puesto Como objetivo general Aumentar esa participación En las actividades Instrumentales De la vida diaria De las personas De la entidad ¿Cómo? Pues luego Eso Claro Y luego Hay que ver Si lo que es El proyecto Solamente Yendo por esa concordancia Entre presupuesto Y actividades Si dices Oye En el momento Voy a pedir 25 Para el transporte Y nada más O digo No pido O voy a hacer Un proyecto de 120 Me lo invento Y meto Todas las personas Tal Y pido Pero es un poco Dependiendo El alcance del proyecto Tienen que ir En concordancia Los dos Los dos temas Vale Pues a ver Como me dijo Pedro Que ya se podía O sea Me escribió Llega a mediodía Que ya O sea Que entidades Podían acceder A la A la tutoría Y vosotras Estabais O sea Como ya lo leí Por la tarde Y bueno Mañana Mañana te llamo Vale Pues entonces A ver Creo que lo mejor sería Que me enviases Por favor La formulación Que habéis presentado A la Caixa ¿Cómo? Que me enviases La formulación Que habéis presentado A la Caixa En su momento Y las bases De la nueva convocatoria A la que os queréis presentar Y no te enseño La formulación Que hemos hecho Del nuevo La tienes ya La tienes ya hecha Vale No es que vamos a hacer Vamos a hacer O sea Mi idea es Mi idea es Dividir la sesión En dos O sea Hacer la tutoría En dos sesiones Un poco por la lógica De Primero ver Primero ver Y luego en la segunda En la segunda sesión En base a lo que Hemos trabajado De la primera Ver la formulación Por eso que Nos interesará más La formulación De este Que queremos presentar Que el de la Caixa Que ya está Sí Yo quiero un poco Ver cómo lo habéis presentado Vale La anterior Bueno Si este Tiene ya la formulación Muy avanzada Pero no Es que me vas a Me vas a Recondicionar Si veo la formulación Antes de ver el diseño O sea Yo prefiero Que Ver la Ver las bases De lo que pide el financiador Ver lo que habéis presentado Que tú me cuentes Lo que estáis presentando A nivel de diseño No de formulación Que yo me haga una idea O sea Que me haga una idea Sin ver la formulación Y luego ya Nos metemos con la formulación Pero yo lo que tengo De la Caixa Está formulado también Claro Pero eso es lo que Eso es para un poco Para aprender De la caixa formulada otra vez O sea Son dos cosas O sea No Es un poco como Para tenerlo como Porque es que Si veo ya la formulación Que estás trabajando Y nos metemos A trabajar la formulación Sin haber trabajado el diseño Vamos a entrar en un bucle Que Que no vamos a Que yo creo que No va a ser poco práctico La Caixa al final Era como Unos apartados Porque la Caixa Era convocatoria O era O era Era Fundación La Caixa O era CaixaBank O no sabes Fundación La Caixa Vale Y era la convocatoria A la territoria Puede ser La que hacen Por cunes autónomas No lo sé Porque lo ha hecho La gerente Como entendido Esto tengo yo ¿Qué pone Nombre de la convocatoria? Pone el nombre de la convocatoria Castilla La Mancha 2023 Vale O sea que esta es la convocatoria Esta es la que hicimos Esta es la que hicimos El ejercicio práctico Es esta Es esta Vale 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 pues yo te mando esto Y las bases de la nueva Eso es Y que día Que fecha tienes Para presentar la solicitud La semana que viene No sé qué día Para presentarla ya Pues vamos Vamos justitos Vale pues Mándamelo Y si te parece El lunes Hacemos la primera sesión Vale ¿A qué hora sería? Pues como tendría Sobre la una o así ¿Me permites un segundo? Y le pregunto a la gerente Para que también esté Y así Y así No sé Sigue 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 Diego, sí, el lunes a la una nos va bien Vale, pues entonces Mándame por favor eso y nos vemos el lunes a la una Y ahora mismo te lo mando Y entonces, el que tenemos ahora mismo Entre manos, aún nada En cuanto el lunes Lo veamos Posiblemente salga una cosita Sobre eso, tengas igual que trabajar un pelín en lo que tengáis Ya me lo mandas y lo vamos viendo Vale, venga Mira, te presento a Yolanda Que es la gerente Hola Yolanda, ¿cómo estás? Está presentado Hola Yolanda Le estoy comentando eso Que vas a analizar primero El de la Caixa Y las bases de la nueva convocatoria Sí, porque le comentaba a Fátima Que para mí es muy importante O sea, si empezamos ya a ver la formulación del nuevo Sin tener claro el diseño Vamos a entrar en un bucle De cosas que no vamos a tener Entonces yo prefiero ver un poco el proyecto Entender el proyecto Que vamos, lo que me ha dicho ya Más o menos ya lo tengo en la cabeza Y ver lo que pide el financiador Que el lunes me contéis Lo que es la parte de O sea, de cómo estoy diseñando el proyecto De qué es lo que queréis meter como actividades Para luego, para que veamos Si alguna actividad que estáis pensando en meter No hay que meterla O al revés O hay que meter más Para que tenga el proyecto cuerpo Yo ya tengo claro lo que queréis meter Ya vemos la formulación Porque si empezamos a ver la formulación Sin entender bien el proyecto Voy a empezar a hacer preguntas Y hacer observaciones Que va a ser un poco de discusión Discusión de besugos De yo tengo un marco mental Vos estás tenéis otro Y vamos a hablar como en diferentes frecuencias Y no vamos a entendernos Entonces yo prefiero El lunes Que consensuemos claramente los dos Oye, el proyecto va a ser esto Y va a consistir en esto Con la compra del vehículo Pero con estas actividades O con estas no Y con este alcance Y con estos beneficiarios Que sobre lo que acordemos el lunes Posiblemente tengáis que modificar algo Lo que tengáis ya formulado Me lo mandáis Ya se lo reviso Y hacemos una segunda sesión Con lo que ya habéis enviado ya formulado Con lo que yo tengo claro Que vamos a presentar ¿Qué día acaba? El viernes Lo tenemos que entregar Viernes 21 Sí, viernes 21 Queremos presentarlo Vale, pues ya digo Yo si no nos vemos a la una En base a lo que cerremos Os diré Oye, en las formulaciones Es importante que figure esto Esto y esto Que esto no Y esto tal Como ya la tenéis avanzada Modificáis lo que Lo que acordemos Me la devolvéis Y nos podemos ver posiblemente El miércoles Una cosa así Perfecto, vale Para así ir formulando Entonces, si me mandáis ahora La formulación Vamos a entrar un poco en bucle De por qué Entonces, yo creo que es mejor Tener claro el proyecto Oye, mira Vehículo Para esto, para esto Para esto no Para esto sí Esto es prioritario Esto es complementario Y en base a eso Construimos el La formulación Vale Perfecto Vale Me mandas para ti Envío eso Y ya Vale Y yo Eso, el lunes Te mando una invitación Si quieres de Zoom Para vernos el lunes A la una Genial Vale, perfecto Muchísimas gracias A ti, buen fin de semana Hasta luego Venga, hasta luego Gracias 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 por ver el video.